amigas y amigos felices fiestas de navidad después de habernos preparado durante el tiempo de adviento en el que encendimos semana a semana las cuatro velas de la corona nos disponemos ahora para una de las celebraciones más hermosas de nuestra fe las fiestas del nacimiento de nuestro señor jesucristo en belén el nacimiento del redentor es sin duda un acontecimiento que ilumina a toda la humanidad pues como afirmó sacarías en el evangelio de lucas por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz por lo tanto la navidad es un misterio de luz pues el señor jesús ha venido al mundo para vencer las tinieblas de la muerte del odio la división el pecado y la violencia pero sobre todo ha venido al mundo para darnos la salvación y el perdón de los pecados para traernos la paz que en estos días de navidad trabajemos por la paz por la unidad el amor y la concordia y particularmente que brille nuestra luz a través de las buenas obras que podamos realizar en favor de nuestros hermanos más necesitados celebren la navidad cristianamente en primer lugar participar en la celebración de la eucaristía la tarde noche del 24 de diciembre y el 25 de diciembre y luego en familia cantar villancicos arrullar al niño dios hacer la costadita y convivir como familias humanas y como la gran familia de los hijos de dios que es la iglesia les deseo a todos feliz navidad que dios los bendiga y que bendiga sus familias gracias